hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo un tutorial de minecraft cómo hacer un cartel si puedo plantar más semillas como hacer un cartel si habéis escuchado bien se puede hacer carteles en minecraft para eso necesitamos madera y palos con la madera podemos hacer para los que vamos a poder podríamos hablar un árbol para papá 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 tenemos nuestra maderita y bueno aquí tenemos esto se va a ir llegando con el tiempo es interesante puedes dejar la copa del árbol directamente pues se va deshaciendo y va dejando caer pues una serie de cosas yo voy a dejar caer una semilla que me la voy a poner aquí y me va a servir para plantar aquí otra vez un árbol y mientras tanto pues esto mira me va tirando cosas bueno una vez que ya tengo la madera tengo 6 de madera no sé si me va a dar suficiente para todo lo que yo quiero pues nos vamos aquí no me interesa tenerla desde cero como se hace así que nos vamos aquí ponemos esto bien y ahora una vez aquí le decimos a ver quiero que me hagas un par de palitos ahí está sí señor una vez que tenemos esto hacemos 1 2 3 4 5 6 y aquí un palito y tenemos nuestro cartel de roble esto para que nos sirve pues esto nos sirve para poner carteles que digan lo que nosotros creemos por ejemplo mi casa vale y aquí lo tenemos aquí tenemos un cartel que dice mi casa y por ejemplo puedo poner un cartel por aquí que diga por qué por qué por qué por qué por qué tengo puesto el escudo el cartel así pues voy a poner aquí uno que diga mina esto ya veréis en próximos tutoriales os enseñaré y es que quiero hacer una mina ahí pero para ello habrá que seguir en vagoneta porque me da mía y por ahí y por ejemplo podemos irnos aquí y poner huerto aquí un huerto con h vale ahí está y bueno pues aquí están nuestros cartelitos fíjate que esto sigue tirando cosas ha sigo tirando cosas no me ha tirado nada más pero bueno voy a cargármelo yo así a mano a ver si me tiran alguna cosilla hombre suelen tirar palitos y cosas pero no esta vez no ha querido tirarnos nada más y bueno pues ya está el tutorial hecho cómo hacer un cartel en minecraft versión 1.18 os recuerdo que en pocos días 4 o 5 días va a salir la versión oficial 1.19 con raritas y ciénagas y bueno y cuevas interesantes que habrá que ir explorando pero bueno de momento voy a seguir subiendo mis tutoriales espero que os haya gustado este dejarme un buen like dejarme comentarios y por supuesto si te gusta este contenido suscríbete que es gratis y me ayudas a crecer un montón un abrazo grande bye bye y